Cuando miro hacia el mar azul, pienso en el amigo que se fue, que se despidió. Aquel día que embarcó, su mano me dijo adiós y casi lloré. En una maleta de cartón, se llevaba todo el porvenir, lleno de ilusión, a un mundo de cielo y sol, que aquí nunca conoció, que yo no me vi. Pero sabrás que nunca más el ancho mar te alejará de mí, porque yo sé que volverás cuando esta carta llegue junto a ti. Regresarás, ya lo verás, porque la niña que te conoció, pensando en ti, se hizo mi mujer, y en esta carta te confieso amor. Pero sabrás que nunca más el ancho mar te alejará de mí, porque yo sé que volverás cuando esta carta llegue junto a ti. Regresarás, ya lo verás, porque la niña que te conoció, pensando en ti, se hizo mi mujer, y en esta carta te confieso amor. Regresarás, ya lo verás, porque la niña que te conoció, pensando en ti, se hizo mi mujer, y en esta carta te confieso amor. Regresarás, ya lo verás, porque la niña que te conoció, pensando en ti, se hizo mi mujer, y en esta carta te confieso amor.